Gabino Barreda De las figuras de la intelectualidad mexicana en el siglo XIX, pocas tienen la influencia que tuvo el Dr. Gabino Barreda, quien marcó una reforma en los estudios superiores cuyos efectos todavía perduran. Funda la Escuela Nacional Preparatoria como paso obligado para poder realizar las carreras profesionales. Estas carreras profesionales, así como los seminarios del clero, constituían la máxima expresión de la cultura en ese tiempo. Barreda nace en la ciudad de Puebla el 19 de febrero de 1818. Allí estudia las primeras letras pasando por años más tarde a la Ciudad de México para iniciar sus estudios superiores en el Colegio de San Ildefonso. Para seguir los estudios de jurisprudencia, habiendo estudiado la filosofía tradicional, de acuerdo con la costumbre establecida entonces. Sin embargo, siempre se sintió inclinado hacia la demostración experimental, por lo que nunca obtiene el título de licenciado en Derecho, sino que inició sus estudios de química en el Colegio de Minería. Para llegar finalmente al estudio de la carrera de medicina, la cual tiene oportunidad de practicar en las guerras de 1843 y 1847. Después de ese servicio médico, marcha a Francia, de donde no regresa hasta 1851, capacitado para ejercer el doctorado en medicina. Estando en Francia, tiene la oportunidad de escuchar un ciclo de conferencias sobre la doctrina positivista, impartido por el propio Augusto Combe. Y desde ahí queda convencido de que la aplicación de este nuevo método filosófico es la única solución a los problemas del hombre en cuanto a conocimiento. Durante la intervención francesa, Gavino Barreda se refugia en Guanajuato, en donde continúa sus estudios filosóficos de una manera autodidacta. Con el triunfo de la República es llamado por el propio Benito Juárez para participar en la Comisión de Notables para llevar adelante una profunda reforma educacional. El resultado de los trabajos de esa comisión fue la ley del 2 de diciembre de 1867, declara inspiración positivista, en la que se da la Organización Moderna de los Estudios Oficiales en México, fundando la escuela preparatoria y señalando además la enseñanza elemental como obligatoria, gratuita y laica, fiel al espíritu de la filosofía comtiana. De acuerdo con los principios positivistas, la diversidad de creencias religiosas continúa la causa de las inquietudes sociales, por lo que se trata de imponer el culto único a la ciencia de las verdades demostrables. Por ello, y como consecuencia de la ley de 1867, se suprimió el estudio de la filosofía en las Escuelas Superiores de México, dejando solamente el estudio de la historia de la filosofía a los estudiantes de jurisprudencia. La idea de Barreda, según sus propias palabras, era que ningún rasgo de las ciencias fundamentales llegara a constituir un misterio para los educandos. El programa de estudios formulado por Barreda no funcionó sino unos cuatro años, pero su influencia se sigue sintiendo hasta nuestros días. La obra escrita de Barreda no es extensa, aunque comparada con la de sus coetanos, y se encuentra desperdigada en muchos artículos periodísticos publicados en el siglo XIX y en el Federalista, así como varios discursos entre los que se encuentra Oración Cívica, pronunciada en la ciudad de Guanajuato el 16 de septiembre de 1867 y que se puede considerar como una síntesis de su pensamiento positivista.